bienvenidos amigos seguintes de radio face ecuador el saludo amigo jorge unigiene de espacio de face express el día con lo mejor de la información y les tenemos el villavicencio correcta si existe y en estado que tengo preparado el día de hoy te lo vamos a demostrar porque al parecer el señor va a hacer lo que sea y lo que tenga que hacer para no ser sacado y separado de su puesto de presidente de la comisión de fiscalización este es otro como yori que es capaz de hacer lo que sea y lo impresentable para poder quedarse en este cargo y tenemos una nota recuperatoria en la cual él mismo lo dice y te queda bien claro que él no quiere que le quiten la teta por favor es muy importante que suscriban a la canal de youtube que nos dejes tu buen like activa la campanita y que escriban todos otros medios oficiales recuerda yo facebook del pueblo siempre para poder informar que con esto arrancamos y también le hemos agregaron la nota del señor segovia en el cual nombra bastante lo que es el impresentable que es el señor de vicencio en la comisión y como está en contra de todo lo que es correísmo ahora por eso nos hace jugar un mucho más y lo hemos anexado esta nota porque ver si las versiones del señor bien son raros como lo digo no es malo que se quiere hacer correísta lo raro es que él tenga una persecución declarada abierta contra todo lo que se mueva así no importa que no sea humano que sea correísta él ataca pero sin embargo como sabe que lo tienen entre ceja y ceja lo ha hasta denunciado el señor ahora está se está mirando un poco pues está cambiando su discurso dice que los amigos de unes le ayudan han apoyado yo no sé cuándo pero bueno lo importante que tú veas esta nota y tú mismo juzgues que está pasando aquí que le pasa al denunciólogo que al parecer tiene miedo con esto es una pena nosotros hemos actuado en forma coherente la mayoría de casos emblemáticos hemos apoyado a la comisión aclarar que yo no pertenezco en ninguna bancada ellos se deben al gobierno aquí hay dos grupos obviamente sin duda sin duda él defiende los intereses del gobierno solamente vea el informe de la comisión respecto al consejo de la judicatura se molestan porque pretenden presentar un informe que representa su punto de vista no el de la comisión tan es así que no hubo los votos y quien presentó el informe de poción ella vicencio y anabel en correa respetable siempre hemos dicho que no se apasione que la corrupción se combate de todo lado y se apasiona más con el corregismo cuando es del gobierno ya no tanto hemos dicho si usted revisa grabaciones en la misma comisión en la forma cordial hemos estado diciendo días antes cuando él se indigna del caso de santo domingo la juez santo domingo y que hay que combatir la corrupción yo le dije le tomo la palabra le tomo la palabra pero no se indigna con santo domingo con la juez de santo domingo solamente indígnese también con la de san morondón que está metiendo las manos en la en la justicia si es que lo de que ellos respondían únicamente al oficialismo no 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 únicamente yo la aclaro en algunos casos no 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 tampoco hay que ser respetados el trabajo reconozco valor del trabajo hemos apoyado la mayoría de casos emblemáticos llevo todo a favor en en la que se establece responsabilidades a figuras del corregismo no tengo ningún problema y yo no estoy helado con el corregismo para nada qué sucede que no le gusta una posición y se molesta se descompone él es el presidente de la comisión y lo está en una hacienda es un cuerpo colegiado somos comisionados tenemos diversidad de criterios debe respetar y celebro y tiene toda la razón y le ofrezco disculpas por no haber dicho toda la verdad usted tiene toda la razón y no son chismes porque en política no hay chismes a nosotros nos pagan para hacer lo que nos corresponde en el marco de la ley y el derecho y defender los intereses de la ciudadanía y en efecto usted no sólo me dijo que había esa propuesta de que asuma la presidencia también me dijo que jamás lo haría y yo le di la mano así fue y sé que hubo dos o tres ofertas como usted ha referido el día de hoy y comprenderá colega bruno segovia segovia y comprenderán amigos me escuchan que es muy difícil para alguien estar aquí si hay un constante o una constante amenaza de ocupar este asiento es muy difícil y usted sabe hemos coincidido y hemos discrepado y yo he discrepado mucho con el gobierno está por demás decir que en el caso petrochina yo no conté con el voto del gobierno usted sabe colega como usted sabe que en la aprobación de un informe importante del caso huascachaca tampoco conté con el voto del gobierno porque afectaba supuestamente intereses del gobierno y recibí los votos de los colegas de UNES y esa es una investigación mía que está en fiscalía y está generando importantes cambios en el egaustro y están los compañeros del partido social cristiano que apoyaron también ese informe mío así es que yo no tengo ningún problema colega bruno segovia de ofrecer las disculpas del caso por no haber dicho toda la verdad con el señor y a vicencio preocupante primeramente dice que le disparan al aire que no fue a él está asustado por las camaretas según había dicho el señor luis almeida en fin ahora se cree correísta se le apoyan sus amigos de UNES sus coleguitas de UNES el señor segovia también deja bien claro cuál es la marcada diferencia que existe ahora no sé pues no se decía que el señor segovia quería cerrochar el piso ahora el señor segovia también es gobiernista aquí en la asamblea es más fácil que se cambien de partido y de opción ideológica a que se cambien de ropa por no decir algo más grave hoy son derechas mañana son izquierdas y son pocos los grupos pocos los partidos o pocos los movimientos en este caso personales de que se mantienen en una línea directa en este caso pocos son más que todo los asambleistas que incluso en una misma línea se mantienen en esa misma línea de pensamiento y lo hemos visto y aquí somos partícipes de esto ahora qué será cuál será el rumbo del señor Llevicencio con tal de que no le quiten la tan apreciada sala y silla de poder en la comisión de fiscalización no sabemos lo que es capaz del señor por permanecer ahí vemos y es bien marcado que él no quiere que le saquen quiere quedarse ahí eternamente y a lo mejor te va por la reelección en esa comisión no lo sé pero aquí te lo contaremos por ahora creo que después del programa déjanos tu buen like activa la campanita y suscríbete a tu canal de YouTube recuerda cada comentario cada aporte que nos hace es muy importante para seguir adelante y suscríbete aları